que es organizada por estudiantes y profesores de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor. Me presento, soy Mauricio Díaz y soy docente de la Escuela de Terapia Ocupacional. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Diego Parra, soy estudiante de último año de terapia ocupacional, actualmente miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Terapia Ocupacional, y junto con Mauricio estaremos moderando la sesión del día de hoy. Quienes nos acompañarán en las exposiciones son Bárbara Huerta, terapeuta ocupacional de la Oficina de Discapacidad Isla Maipo, quien participará dentro de las presentaciones, Marcia García, encargada de la Oficina de Discapacidad, kinesióloga de profesión, y Oscar Donoso Salazar, administrativo de la Oficina de Discapacidad. Oscar, bueno, las tres personas que nos acompañan, entre ellos Oscar, estará para la ronda de preguntas, ya, de este programa, del programa de Isla de Maipo. Quiero mencionar que nos ha acompañado durante todas las semanas, la directora de pregrado de la Facultad de Ciencias, la profesora María Victoria Vallejos. Agradecemos su participación, así como la de todos los que están hoy día acá, ¿cierto? Bueno, también está Paloma Ortiz, Paloma es terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Andrés Bello. Ella ha desarrollado experiencia de trabajo con enfoque comunitario en múltiples escenarios, ha trabajado desde hace tres años en las correspondientes direcciones de desarrollo comunitario, de desarrollo comunitario, perdón, en dos municipios, ¿ya? Es diplomado en inclusión social y gestión en discapacidad de la Universidad de Santiago, y está cursando un máster en ingeniero en teología social en la Universidad de Barcelona, España. El día de hoy, conoceremos la experiencia desarrollada a nivel local por equipos que trabajan y desarrollan programas de inclusión. Para esto, vamos a comenzar con la presentación de Marcia Abarca, como expositora principal, quien estará acompañada de Bárbara Huerta. Y como mencionaba el profesor Mauricio, Oscar estará para responder sus preguntas. Recuerden que pueden dejar las preguntas en el chat para que las podamos ir respondiendo luego de la presentación. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Marcia Abarca García, encargada de la Oficina de Inclusión de Isla de Maipo, y estamos muy agradecidos junto a nuestra colega la invitación a participar en esta actividad y poder compartir con ustedes un poco la realidad local de nuestra comuna Isla de Maipo. Así que vamos a comenzar. Si me pudieran decir si ven la pantalla, ya que yo no puedo ver, verlos a todos, si se ve pantalla completa. Muy bien, Marcia, se ve pantalla completa, se ve bien. Muchas gracias. Tranquila, por favor, gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que nosotros queremos hoy compartir con ustedes es cómo se vive la discapacidad y la inclusión, pero desde el rol municipal, ya una experiencia que es muy distinta al momento de trabajar en otras áreas como salud o educación, ya que el municipio está inmerso en muchas otras áreas de desarrollo de las personas y a la vez un gran trabajo para poder realizar. Un poco para comentarles dónde estamos nosotros, Isla de Maipo se ubica en la región metropolitana, pertenece a la provincia de Talacante, tiene una superficie de alrededor de 189.000 kilómetros cuadrados, una población hacia el 2017, de un total de 36.219 habitantes, y una proyección que tenía hacia el 2021 de 4.171, y cuyas principales rubro económico es la agricultura, específicamente la vinicultura, la silvicultura y la pesca. ¿Por qué es importante nosotros comentarle esto de la comuna? ¿Por qué tiene relación con lo que vamos a conocer? Porque todo contexto local tiene una realidad, y cada uno de ustedes en el momento que realizan algún trabajo se van a dar cuenta que en ningún lugar se compara a otro, que cada uno tiene necesidades y tiene rasgos distintos que en ese momento se deben explotar y desarrollar para poder construir. Acá tenemos una caracterización de la población en situación de discapacidad en nuestra comuna. Este fue un trabajo muy arduo, muy maravilloso, porque fue un insumo que pudimos lograr en alianzas con la universidad mayor, y un equipo a lo mejor de muchos estudiantes que hoy no pueden estar mirando o participando de esta actividad. Fue un trabajo territorial que nos permitió tener un primer insumo, una muestra de un catastro, para saber cómo podíamos nosotros enfrentar la inclusión en nuestra comuna, que es obviamente súper importante para visualizar proyectos o cualquier tipo de ejecución que uno quiera realizar. Es conocerlos, quiénes son, dónde están, qué hacen. Como muestra la primera tabla, las personas en situación de discapacidad en nuestra comuna son más mujeres que hombres, y que va un poco relacionado a lo que dice la última en discapacidad, que efectivamente a nivel nacional son muchas más mujeres que poseen discapacidad que hombres. En la tabla siguiente, habla de los rangos de etarios, donde se adquiere mayor tipo de discapacidad, o donde ellos relatan, relatan obviamente tener algún grado de discapacidad, y fluctúa entre los 50 y los 71 años. Si bien podríamos entender que aquellos mayores de 71 años pueden ser por el ciclo vital en que ellos se encuentren, ya que esta encuesta fue declarativa. ¿Ya? A nosotros le preguntamos si se encuentra en alguna situación de discapacidad, o cree tener alguna discapacidad. La mayoría de ellos tiene baja escolaridad, es decir, gran parte solamente posee básica incompleta. ¿Qué nos preocupa de esto? Que sabemos que las determinantes sociales que producen más brechas entre las personas es la educación y el trabajo. Entonces nos enfrentamos una realidad que efectivamente nos, ¿cómo se llama? Nos indica que algo debe hacer, algo se debe ahí trabajar para que efectivamente saber por qué esas personas no logran su escolaría como corresponde. ¿Ya? Para poder así permitir un futuro, un futuro laboral que ellos les permita ser más autónomos y más independientes. en las actividades que ellos más realizan, son dueños de casa, jubilados y pensionados, que también hace relación que tenemos gran población adulta mayor, sin actividad y sin estudios. en Isla de Maipo, como les comenté anteriormente, el tema laboral tiene que ver mucho con empresas que tienen relación con trabajos pesados, trabajos repetitivos, que requieren gran concentración. Entonces, es muy difícil el poder insertar desde la, desde el tema laboral a una persona en uno de estos tipos de trabajo. y también porque a veces la voluntad no existe para hacer ajustes necesarios que permitan que ellos puedan ejercer algún tipo de labor, siendo que pudieran tener las competencias. La mayoría de nuestra población se encuentra en los dos centros más que según el Pladeco son donde hay más vulnerabilidad y donde existe la mayor cantidad de población que es en el centro de la comuna y que es en la islita, que es un sector que está hacia el, si no me acuerdo, norte de la isla. Me cuesta un poco lo, el tema de ubicarme espacialmente con eso. ¿Con quiénes viven las personas en situación de discapacidad? La mayoría vive con sus familias y sabemos que eso puede ser consecuencia de lo que conversamos anteriormente. Estos gráficos no son por nada, no son aleatorios, no fueron hechos solo para identificar un, como se llama, una problemática o una pregunta que ellos nosotros queríamos saber, sino que se debe también a que no hay una escolaridad y por ende no hay una opción laboral para ellos y por eso la mayoría vive con sus familias y existe esa dependencia hacia ahí. El mayor tipo de discapacidad que existe en nuestra comuna es la discapacidad física e intelectual y siendo la más visualizada para la comunidad la física ya que al ser una comuna rural tenemos muchas carencias de acceso calles todavía que son de pavimento poca locomoción o sea, no existe locomoción para que personas se puedan con movilidad reducida se puedan trasladar a algún otro lugar de la comuna y el origen de la discapacidad la mayoría ha sido adquirida por enfermedad y congénita y gran parte de ellos no tiene información del origen de su discapacidad tenemos mucha población que aún no tiene diagnóstico de la enfermedad o de qué enfermedad tiene o qué diagnóstico de discapacidad tiene con qué frecuencia ellos dependen de otra persona para realizar alguna actividad la gran se divide muy en casi siempre nunca y a veces es decir está un poco ahí casi igual la relación de de cómo ellos pueden enfrentarse una actividad de vida diaria pero sin duda también puede ser porque como es declarativo ellos a lo mejor sienten que al hacer un tipo de actividad ya cumplen con todo lo que ellos pudieran realizar y ya que la tabla de abajo obviamente dice que si requieren de ayuda para hacer algún tipo de actividad o de alguna ayuda técnica para poder realizarla gran parte de ellos no está inscrito en el registro nacional de discapacidad ya que es un trámite muy burocrático que tiene muchos procesos y que si bien después de cinco años hemos logrado poder tener una red articulada que nos permita que esto no lo sea se ha podido un poco disminuir esta ¿cómo se llama? esta deserción que ellos tienen para poder realizar el trámite y obviamente que el estado no conoce o no reconoce a una persona en situación de discapacidad si no posee la credencial no existe ningún proyecto ningún beneficio ninguna postulación a nada si la persona no acredita con su credencial que ellos tienen algún tipo de discapacidad ahora para comentarles un poco de nuestra oficina la oficina de discapacidad fue creada en el año 2015 fue creada desde la incertidumbre y desde la iniciativa y la inquietud de una persona que es Oscar quien actualmente trabaja con nosotros de consultar de qué pasaba con ellos dónde ellos podían acudir dónde ellos podían conversar con quién ellos podían trabajar para poder ser parte de una comuna y ser visibilizados en la comuna y a través del tiempo fuimos creando los pilares fundamentales para nuestra oficina y saber ya que en principio fue una oficina muy administrativa en la cual las personas solicitaban servicios y se les entregaban solicitaban ayudas sociales y se las apoyaban pero efectivamente si seguíamos trabajando en eso no íbamos a lograr el objetivo que todos querían que era una verdadera transformación una verdadera inclusión de las personas dentro de una comuna y dentro de un sector así que es por eso que nosotros nuestra oficina tiene tres pilares fundamentales que es la promoción de los derechos de las personas en situación de discapacidad la plena inclusión social que eso va de la mano con la participación con el diálogo y también con la rehabilitación basada en la comunidad y cómo es la mirada municipal para poder trabajar en estas políticas locales inclusivas en algún principio nosotros pensamos que esto tenía que ser solo la oficina va a funcionar sola y no teníamos que depender de nadie más y es ahí el error que cometemos todos el municipio es un ente facilitador donde otros muchos ejes están con ellos trabajando ahí como pueden ver ustedes en la pantalla el municipio si bien está en el centro porque es quien puede brindar el apoyo y no el apoyo solo económico sino que el apoyo desde la gestión desde la voluntad desde creer que este trabajo es el que se debe realizar que el trabajo con la inclusión no es un favor sino que es un derecho y que yo debo incorporarlo en mis políticas locales y es por eso que se hace un trabajo con organizaciones sociales que son las que nos levantan la necesidad de cada territorio recuerde que en una comuna existen minis territorios que son las organizaciones sociales ya sea territoriales como juntas de vecinos o funcionales como cualquier otro tipo de agrupación u organización también está el sector privado que si ellos también apuestan de igual manera a trabajar por la inclusión la comunidad local y que eso hace referencia a todos a todas las personas que viven en nuestra comunidad y a todas aquellas otras instituciones públicas que debemos trabajar día a día y lidiar para que también ellos entiendan y faciliten los procesos de las personas y ahí tan grande ustedes ven que en este círculo hay otra palabra que es el cimiento de todo esto que es el territorio no existe ningún trabajo que pueda realizar el municipio con todos estos entes colaboradores que él tiene si no está el territorio activo participante demandante para poder que estas políticas locales se puedan cumplir las responsabilidades que hoy tiene el municipio en la gestión comunal es generar inclusión e igualdad de oportunidades para las personas potenciar la red comunal mejorar el trabajo intersectorial que eso va de la mano no somos islas salud educación y municipio son un trabajo un trabajo colaborativo un trabajo desde la voluntad y articulado que se debe hacer para poder lograr cosas y generar espacios de participación ya lo decía la convención que ellos nos dejaron un gran mensaje nada para nosotros sin nosotros es decir no nos hagan nada nosotros y que primero no nos pregunten si eso es nuestra prioridad o no para poder realizar la gestión municipal como área general que ya se repiten algunas nombres anteriormente está la gestión intersectorial gestión decredencial de discapacidad las postulaciones y ayudas técnicas que todos los años el servicio nacional de discapacidad abre para aquellas personas que no pueden recibirlas por ejes o auge también existe el banco de ayudas técnicas recicladas un banco que fue creado por la misma necesidad de las personas de al no poder acceder ya sea por su rango etario por la patología que ellos tienen o porque nadie se puede demorar mucho tiempo en entregar una ayuda técnica el que la misma comunidad done al municipio ayudas técnicas nosotros poder repararlas y poder prestarle en como dato a las personas hasta que ellos puedan recibir la que ellos verdaderamente necesitan y que obviamente esté en mucho mejor estado postulaciones a proyectos fortalecimiento de organizaciones de y para personas en situación de discapacidad nosotros hasta el momento tenemos solamente dos agrupaciones y estamos a puertas de ya tener nuestra tercera agrupación de personas con discapacidad y también no podemos dejar de algo muy importante que tiene que ver con la participación y no solo con eso sino que también con la promoción de estilos de vidas saludables que es nuestro taller deportivo Bocha y que todo esto es realizado por todos los profesionales de la oficina de discapacidad dile hola mi nombre es bárbara y ahora les voy a comentar en específico algunas de las acciones que realiza la oficina de discapacidad acá tenemos algunas fotografías nombrarles desde ya que estos son usuarios de la oficina de discapacidad por ende si bien esta reunión es grabada estas fotos solo se pueden utilizar en esta presentación por confidencialidad de nuestro usuario tenemos ahí algunas fotografías de entregas de ayudas técnicas que hemos realizado gracias al servicio nacional de discapacidad que se postulan año a año sillas de ruedas eléctricas para algunos de nuestros usuarios cáteres clínicos máquinas braille entre otras cosas que estamos a la espera también de poder entregarlos Marcia continúa nomás con la presentación me la vas moviendo por favor acá tenemos como hablaba Marcia nuestro taller de bocha que comenzamos en el año 2016 en la primera fotografía que ustedes ven fue nuestro primer entrenamiento de bochas el cual la realizamos con unas modificaciones ahí en nuestras bolas de bocha debido a que no teníamos los recursos para comprar el set de bocha que es bastante caro y ahí nosotros en conjunto con mi colega modificamos la actividad con pelotas de tenis rellenas de agua y cubiertas por globos que nos permitió el primer acercamiento a este hermoso deporte que hemos descubierto en conjunto con nuestros usuarios después ya las otras imágenes pueden ver que no solo ahora es un taller recreativo sino que es un taller competitivo que asistimos a diferentes comunas a poder competir con otros grupos que también conforman esta red de personas en situación de discapacidad que juegan bocha ya tenemos nuestros implementos que fueron gestionados a través de una postulación o un proyecto de una organización de personas en situación de discapacidad dale Marcia nomás Marcia continúa nomás con la presentación acá tenemos de lo que hablaba Marcia que es un reflejo del fortalecimiento hacia las organizaciones de personas en situación de discapacidad actualmente tenemos dos organizaciones de personas en situación de discapacidad que a través de ellas hemos podido lograr adjudicación de proyectos que han permitido avanzar en las políticas públicas locales en materia de inclusión en la imagen de arriba tenemos una actividad que se realizó el año 2019 de un cabildo ciudadano en materia de discapacidad abajo tenemos una actividad en conjunto con las organizaciones de personas en situación de discapacidad y eso principalmente tenemos la gestión municipal en el área laboral que actualmente tenemos un proyecto que hay un profesional que está trabajando en esta área se realizan aprestos laborales para personas en búsqueda de empleo los análisis de puestos de trabajo en las diferentes empresas que acceden a poder ingresar a una persona en situación de discapacidad dentro de su personal la creación y fortalecimiento de emprendimientos de personas en situación de discapacidad marcia en un inicio les comentó el área económica en la cual se desenvuelve la comuna isla de maíz porque es principalmente agricultura y vinitícola en donde nos hemos dado cuenta que el trabajo relacionado a esas áreas es bastante repetitivo y de gran esfuerzo físico lo cual nos hemos enfrentado a la dificultad de poder generar puestos laborales en las empresas que se encuentran en la comuna por ende la parte de fortalecimiento a los emprendimientos de personas en situación de discapacidad y sus familias ha sido una herramienta súper importante para poder incluir a nuestros usuarios en el área laboral debido a que las empresas no están preparadas aún para poder ingresar a una persona que tiene algún grado de discapacidad también tenemos la creación y fortalecimiento de cooperativas de trabajo de personas en situación de discapacidad esto también actualmente contamos con una cooperativa de trabajo que es el proyecto inclusivo de microartesanos creativos y estamos en vías ya de lograr conformar cooperativas inclusivas que permitan incluir a personas en situación de discapacidad tanto como personas sin discapacidad tenemos postulaciones a proyectos en el área laboral gestión con las redes de empresas locales y talleres laborales a continuación les voy a mostrar algunas imágenes del trabajo que se ha realizado tenemos ahí un taller de manicure que se realizó en el año 2019 tenemos dentro de nuestra cooperativa de trabajo el taller de cuero el taller de guaterotes semillas de bisutería y también tenemos ahí en una de las imágenes el centro de capacitación para la inclusión que fue adjudicado a través de un proyecto FOSIS y también implementado a través de un proyecto FONAPI del Servicio Nacional de la Discapacidad Ahora le voy a contar algunas gestiones municipales que tienen que ver con los proyectos que nosotros hemos postulado bueno estos proyectos que les voy a nombrar ahora son los que tenemos vigentes porque la gestión municipal es sumamente importante la postulación a proyectos debido a que la falta de recursos genera la necesidad de poder postular a las organizaciones o a la oficina de discapacidad a los diferentes proyectos que brinda CENADIS que brinda FOSIS que brindan otras instituciones que permitan nutrir de recursos las políticas públicas porque obviamente podemos tener muchas intenciones de ir avanzando pero necesitamos los recursos para generar buenas políticas y una real inclusión para las personas actualmente tenemos nuestro programa tránsito la vida independiente financiado por el servicio nacional de la discapacidad el cual brinda a nuestros usuarios tres cuidadores de respiro los cuales asisten a los domicilios de nuestros usuarios a poder brindarle como dice la palabra un respiro a este cuidador que está tan sobrepasado del cuidado de una persona con discapacidad como decía Marcia también en los en las diapositivas anteriores en donde salía que la mayor cantidad de personas en situación de discapacidad son mujeres también podemos decir que la gran mayoría de los cuidadores de personas en situación de discapacidad también son mujeres por ende brindarle este respiro a las personas que cuidan a un familiar a un hijo a un esposo con discapacidad les permite tener un espacio de autocuidado un espacio de emprendimiento un espacio educacional como ha sido la experiencia que nosotros hemos tenido de nuestros cuidadores que han podido terminar sus estudios han podido tener tiempo libre para realizar alguna actividad recreativa han podido comenzar un emprendimiento para mejorar el sustento económico de esa familia entre otras cosas también dentro de este programa tenemos un servicio de transporte que permite trasladar a nuestros usuarios a los puntos de área laboral que son nuestros talleres laborales y también a nuestros campeonatos intercomunales que teníamos de bocha que teníamos porque ahora la pandemia está todo suspendido nuestro segundo proyecto activo es un FONAPI complementado con un FOSIS que es el centro tecnológico para la inclusión a raíz de la pandemia nosotros nos hemos encontrado con la brecha importantísima de las herramientas tecnológicas y el acceso a internet de nuestros usuarios nos vimos en la dificultad de que muchos de nuestros usuarios viven en zonas periféricas de la comuna sin acceso a estas herramientas lo que provocó dificultad en un inicio de poder realizar nuestras actividades de manera remota entonces en base a esto postulamos a un proyecto FONAPI y un proyecto FOSIS que nos permita adquirir herramientas tecnológicas para nuestro usuario pero además que fuera ligada al área laboral esta adquisición de herramientas va con computadores con impresoras con máquinas plotter para poder mejorar los productos de nuestros emprendedores este centro tecnológico para la inclusión no solo para personas en situación de discapacidad sino que para toda la comunidad también tenemos hace poquito nuestra adjudicación de nuestra estrategia de desarrollo local inclusivo continuidad nosotros en el año 2016 tuvimos nuestra EBLI inicial hoy en día felices de tener nuestra EBLI continuidad que cuenta con la implementación de una sala de rehabilitación infantil que va a poder dar solución de manera local a la rehabilitación de niños niñas y adolescentes de nuestra comuna que tienen alguna condición de salud o una condición que les provoca discapacidad también esto incluye capacitación a los funcionarios en lengua de señas chilena para mejorar el acceso a la información de nuestros usuarios viene con una intervención potente a nivel comunitario una intervención sociolaboral y también va acompañado de ciertas adaptaciones en el hogar para mejorar la funcionalidad de nuestro usuario en sus domicilios el último proyecto que nos adjudicamos y que fue en conjunto con con una institución de servicio país es la implementación de un sendero inclusivo en un cerro de isla de maipo en una zona rural de la comuna de isla de maipo que va a contar con infraestructura y acceso a la información para personas con discapacidad es un gran desafío ya que nosotros como una isla de maipo estamos rodeados de cerros muchas personas acceden al trekking actividades familiares a través de la conexión con la naturaleza a través de los cerros y se logró ganar este proyecto y esperamos pronto poder ya tener nuestro sendero inclusivo la otra gestión municipal de la cual nos sentimos muy orgullosos como comuna es nuestra vendimia inclusiva hace ya aproximadamente cuatro años que se realiza esta vendimia que tiene carácter inclusivo como en relación a esto nosotros cuando iniciamos en la comuna de Isla de Maipoc junto con Marcia gracias a la gestión de las autoridades pudimos lograr que cerca de 20 y 25 personas pudieran trabajar en esta vendimia inclusiva y que tienen alguna discapacidad ya sea atendiendo a las personas en el patio de comida ya sea trabajando en pequeñas acciones en los shows que se realizan que también había un show inclusivo este vendimia inclusiva cuenta o contaba con intérprete de lengua de señas chilenas en todo momento y también habían espacios inclusivos para personas en situación de discapacidad a continuación les voy a mostrar algunas imágenes de este hermoso trabajo que hemos realizado con el equipo usuarios que entregaban información acerca del reciclaje en la vendimia inclusiva también tenemos imágenes de nuestra cooperativa PIMAC que estaba dentro de los stands de artesanía en esta vendimia inclusiva usuarios que trabajaban en la limpieza del patio de comidas otro usuario en la venta de ticket para la vendimia otro usuario realizando acciones de reciclaje respecto a las al patio de viñas entre otras acciones que logramos incluir a personas en situación de discapacidad en una actividad comunal que es la actividad más grande comunal que tenemos nosotros y que logramos y nuestra intención era visibilizar a las personas en situación de discapacidad no como una visión de caridad sino como una visión de que ellos pueden lograr acciones como el trabajo digno dentro de un grupo de trabajo muchas gracias por su atención espero que les haya servido ahí tenemos gracias en diseño y en braille y esperamos haberles transmitido las acciones de todo nuestro equipo muchas gracias ahora les queremos disculpa Mauricio ahora les queremos compartir un video que resume un poco lo que ustedes hemos hablado que de repente a lo mejor en este video se puede plasmar mejor así que voy a ver si me dan si me dan dos segundos para poder compartirlo si proyectos inclusivos de microartesanos creativos nace a partir de la necesidad de oportunidades laborales para personas en situación de discapacidad de la comuna de isla de Maipo que proponen el emprendimiento como medio para lograrlo este es un grupo de personas que presentan diferentes tipos de discapacidad donde se busca que logren explotar sus habilidades disminuyendo al máximo las barreras que puedan presentarse para desempeñar un rol laboral PIMAC es una agrupación que busca en un futuro cercano lograr conformarse y establecerse bajo el modelo de negocio de cooperativa de trabajo en un comienzo todo fue con recursos autogestionados donde los talleristas eran voluntarios y las herramientas en su mayoría eran prestadas pero con el apoyo y acompañamiento del municipio es que se ha podido postular a diferentes proyectos de financiamiento tales como el Yo Emprendo Grupal del FOSIS donde fue financiado el container que es utilizado como centro de capacitación para la inclusión y también se logró adjudicar un proyecto por FONAPI o Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos correspondiente al Servicio Nacional de la Discapacidad en la actualidad se están buscando ampliar los conocimientos en nuevas técnicas de artesanía para ampliar el giro y poder ofrecer nuevos productos a los clientes nosotros somos PIMAC proyecto inclusivo de migra a personas creativas hemos trabajado en ferias PIMAC nos dio la oportunidad de encontrar trabajo ya que muchos no lo encontramos y lo ha dado mucha oportunidad bueno estos chicos han desarrollado habilidades blandas tales como poder vender interactuar con personas y sacarlo un poco de contexto dentro de su ya de vivir digamos como personas en situación de discapacidad es muy importante hago pulseras y tenemos un puesto para venderle a ustedes y quiero demostrarles lo que somos los discapacitados PIMAC es un grupo bueno y que le ayuda mucho a nosotros y también el POSI que le ayuda a tener nuestro propio taller Hola buenos días soy Valentina Santander vengo a aprender en mi curso aprender cosas que estamos en las personas de discapacidad y estamos aprendiendo cosas y estamos bien entretenidos y aprendimos cosas y más importante para mí porque aprendió cosas nuevas conocí gente nueva y aprendo aprendo hasta cosas hasta cosas aquí me gusta trabajar en joyería me gusta estar a los lados del profe y me gusta estar con mis compañeros y ahora estamos siendo FUSTER BANDER ya estamos aquí tenemos nueve meses hemos hecho guateros cruceras collares que van a ser lojísimos y crías de las chicas PIMAR ha abierto las puertas y ojalá que tengamos buenas amistades yo antes de venir a PIMAR era una persona aburrida mi casa y después de estar en este sitio con demás gente me pude desahogar y me puedo crecer mejor la no la Bueno, les quiero comentar que esta cooperativa y este video maravilloso que ustedes acaban de ver el gestor de esto fue un ex alumno de la Universidad Mayor terapeuta ocupacional el cual fue un gran colega un gran compañero, un gran amigo que comenzó este sueño con nosotros que nos abandonó pero que nos dejó este gran legado que aún seguimos trabajando y que sabemos que está ahí en otro lugar trabajando por una verdadera transformación social para las personas en situación de discapacidad que está ahora presente en esta exposición también le aprovechamos de mandar nuestro saludo a Matías Andrade que está acá Bueno, con eso un saludo a Matías queremos agradecer la presentación del equipo de Isla de Maipo que nos aportó datos nos aportó el desarrollo y la historia que ha tenido esta oficina y también testimonios de personas que han participado de los programas de los proyectos que ustedes tienen les damos las gracias entonces y dejamos con ustedes a Paloma Hola, hola muy buenas tardes muchas gracias Mauricio por la presentación mi nombre es Paloma Ortiz yo soy terapeuta ocupacional desde el 2014 y me he desempeñado por lo general en todo lo que es lo comunitario ya llevo tres años trabajando en lo que es Dideco Dirección de Desarrollo Comunitario en dos municipalidades y bueno mi presentación básicamente se va a centrar en el rol de la terapia ocupacional en lo que son las actividades comunitarias es decir los programas las intervenciones que en general tiene Dideco que por supuesto tenemos cierta tendencia a trabajar en lo que respecta a discapacidad pero hay un montón de otras variantes en las que nuestro rol también es muy importante voy a compartir pantalla se ve bien ahí tengo que expandir creo se ve bien perdón se ve bien perfecto partimos entonces bueno la presentación se va a basar en el rol de la terapia ocupacional en la Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco como tal ya no voy a especificar municipalidad puntualmente sino que lo que hace esta dirección y que existe por cierto en todos los municipios entonces primero entender qué es Dideco la famosa Dideco yo creo que eh mucho mucho lo hemos escuchado desde siempre sin embargo eh qué significa ya eh es la famosa primera línea de atención a la comunidad siempre que una persona tiene algún requerimiento alguna necesidad alguna problemática acude a Dideco ya generalmente al área social puede ser oficina de discapacidad puede ser bueno más adelante vamos a a expandir un poco cuáles son los componentes de Dideco ya y bueno el fin también es promover el mejoramiento de la calidad de la población de un territorio determinado eh la asistencia inmediata en situación de crisis ya por ejemplo eh cuando se habla de que no sé hubo un incendio por ejemplo y y se entregaron colchones se entregaron diferentes implementos fue la Dideco ya fue la dirección de desarrollo comunitario ahí en esta esta unidad en el fondo es la que siempre va a ir a resolver de manera inmediata eh cualquier problema que surja ya y y también dentro de la Dideco está la especialización en los grupos vulnerables ya y no hablo de vulnerabilidad en el aspecto económico sino que lo digo en términos de derechos ya o sea si se crea por ejemplo la oficina de discapacidad es porque las personas en situación de discapacidad tienen ciertas demandas que no están siendo cubiertas y le requieren una unidad puntual que vele por sus derechos lo mismo por ejemplo con una oficina de de inmigración que puede existir eh oficina de la mujer que muchas veces está focalizado también en muchos programas de violencia de género eh por ejemplo en la O.M.I.L. en la O.M.I.L. también está eh incerto muchas veces no todas pero el área de inclusión laboral o sea se supone que el derecho o sea el trabajo es un derecho de todos ¿por qué tiene que existir eh una unidad determinada para personas con discapacidad? es decir ¿no hay acceso al trabajo? de manera natural por supuesto que no pero por eso está en la D.I.L.I.L. de Coincerto y bueno por supuesto que se trata de un trabajo en red como base es súper importante eso eh en general ninguna unidad por sí de por sí puede resolver una problemática en general sino que uno siempre tiene que estar en contacto permanente y articulando con los distintos componentes los distintos nuevos programas bueno hablo dentro de IDECO pero también uno gestiona por ejemplo con salud con distintas unidades con educación ya con seguridad pública en el fondo eh el trabajo municipal en sí es un trabajo de red constante eh acá la verdad es que nombro algunos programas que yo conozco en los que si bien a veces me he dedicado en la totalidad otras veces he sido colaboradora pero tenemos por ejemplo el programa red local de apoyos y cuidados hay otras técnicas de cenar que recién exponían también hay centros de unos del adulto mayor EDLI tránsito a la vida independiente Chile crece contigo cuidados domiciliarios lo que es inclusión laboral mujer jefa de hogar centro de la mujer abriendo camino FONAPI etcétera ya acá les nombro insisto yo creo que un porcentaje mínimo de todos los programas sociales eh que componen una que tienen una dirección de desarrollo comunitario cuál es el tema que todos los que yo he nombrado acá se llama programas fondos de terceros qué quiere decir eso que son financiados por una por otra entidad ya eh por lo general estatal ya entonces eh eso igual es una gran problemática porque hay ciertas burocracias hay ciertos trámites ciertas gestiones que de repente puede pasar que no sé pues estos programas como tal se van renovando año a año o tienen cierto tiempo de duración entonces entre renovación de uno y otro puede pasar un tiempo en que los usuarios se quedan sin atención y los municipios por lo general no tienen los recursos económicos para poder absorber eh los sueldos de los profesionales o los implementos que se utilizan dependiendo de qué se trata también entonces esa es una barrera súper grande que existe al respecto eh sin embargo si no existiera estos fondos de terceros probablemente los municipios no darían abasto ya por un tema netamente de recursos y ahí yo también me quiero sumar eh a la a las colegas que expusieron recién respecto a lo territorial y a las realidades que tiene cada municipio ya eh desde mi experiencia han sido municipios con escasos recursos económicos eh y que también son la mayoría entonces en ese en esos aspectos la verdad es que existe una una brecha muy grande y que por supuesto afecta principalmente a las personas que tienen esta vulneración eh social ahora dentro de todos los programas que yo nombré anteriormente si se fijan bueno varios eran relacionados a discapacidad eh pero no todos entonces en el fondo ¿por qué la terapia ocupacional es importante en la área social de una municipalidad? primero porque como lo planteé anteriormente existe una vulneración de derechos existen brechas existen barreras existen obstáculos porque las personas no pueden acceder a lo que debiera ser común ¿ya? es decir una persona por ejemplo eh debiera tener acceso a una ayuda técnica cuando la requiere sin embargo tenemos que crear este programa de ayudas técnicas de nadie para que una vez al año las personas puedan postular y el resultado se demore uno, dos, tres años ¿ya? claro existe pero pero existe porque viene a solventar una vulneración todo este tiempo la persona se queda con la restricción eh ya sea bueno de acuerdo a la funcionalidad de la ayuda técnica pero se queda con esa restricción hasta que llega el implemento ¿ya? eh por ejemplo eh los centros de la mujer ya los centros de la mujer son lugares son eh viviendas donde van mujeres víctimas de violencia intrafamiliar estas viviendas están insertas como una casa en cualquier lado sin carteles sin nada eh y ahí tienen pueden acudir mujeres con sus hijos e hijas a vivir y así el agresor no tiene eh conocimiento de dónde están y ellas pueden como iniciar todas las acciones legales sin el riesgo ¿ya? pero nuevamente volvemos a que esto surge de una vulneración de derechos ¿ya? por otro lado bueno hay barreras sociales que son determinantes en la composición de una persona y eso es innegable eh a la dirección de desarrollo comunitario tenemos por ejemplo vuelvo a a citar a las colegas la discapacidad pero la discapacidad está compuesta en su mayoría por mujeres y no solamente por mujeres por mujeres sin escolaridad ¿ya? por mujeres que eh o baja escolaridad digámoslo o bien eh personas en situación de discapacidad mujer baja escolaridad sin trabajo o sin actividad ¿ya? y ahí entra fuerte nuestro rol porque en el fondo nosotros sabemos que la ocupación es determinante ¿ya? y muchas personas no pueden acceder a su actividad que es significativa y con propósito ¿ya? entonces por ese lado nuestro rol es como bastante importante potenciar esa parte y buscar eh esta esta suerte como de validación social que se da a través de una actividad puntual eh y ahí bueno retomo el tema que se requiere una intervención basada en el propósito y significado de los usuarios en el fondo eh ese es nuestro centro cuando nosotros intervenimos desde la terapia ocupacional entonces eh y encontrar y caminar hacia eso bueno tenemos distintas técnicas distintas estrategias distintos modelos por ejemplo de trabajo pero ese es nuestro fin eh la ocupación como eje básico de la transformación social entonces eh volvamos a inclusión laboral entendemos ahí el rol de la terapia ocupacional en lo que es inclusión laboral y por eso más que nada somos nosotros los que trabajamos en esa área ya porque no se trata de ah si es importante para la persona trabajar ok busquémosle un trabajo y se acaba no es mucho más allá tiene que ver con las habilidades con las herramientas con los intereses con las expectativas del entorno con la oferta eh que existe con la expectativa de la familia entonces con con las expectativas de renta hay una serie de factores que tienen que basarse y ahí encontramos la ocupación como un eje de transformación ya en la medida que la persona logre desempeñarse en la ocupación que se decide como tal eh se pueden ir transformándose estas realidades eh ayudas técnicas y adaptaciones funcionales para mejor calidad de vida y esto se ve en todo orden de cosas ya en todo inclusive no solamente en personas que tienen algún tipo de discapacidad sino que muchas veces tiene que ver con una suerte de organización con visualizar ciertos determinantes ciertos factores ya y bueno principalmente el abordaje integral en ese sentido en ese sentido acá no no separamos no se separa la persona como ah el diagnóstico entonces el diagnóstico tiene cierto abordaje y se acaba no pues el abordaje integral abarca todo lo que rodea a una persona desde lo desde lo externo pero también todas las implicancias internas en una situación puntual los elementos básicos en el trabajo de la terapia ocupacional social primero por supuesto la escucha activa estamos hablando de personas que han sufrido ciertas vulnerabilidades en sus derechos que han crecido probablemente muchas en vulnerabilidad social y desde esa construcción uno tiene que ir armando ciertos objetivos en conjunto y bajo esos objetivos tener estrategias tener actividades para el cumplimiento objetivos reales por supuesto también otra cosa súper importante en esta área bueno en todas en realidad pero en esta que uno a veces le toca ver en realidad es muy fuerte es el autocuidado ya es entender que en el fondo una o uno en el caso de bueno quiere arreglar quiere cambiar el mundo ya sobre todo cuando uno está recién saliendo a la universidad bueno después por la experiencia por los golpes uno ya iba un poco teorizando más pero al principio uno quiere salvar todo uno quiere no sé dan ganas de ir a comprar comía el negocio a la esquina la persona que uno tiene que hacer la visita domiciliaria dan ganas de no sé de de cosas de índole personal y porque claramente es súper difícil cuando uno se enfrenta a ciertos contextos separar las cosas ya pero por eso es súper importante el autocuidado el apoyarse con los compañeros el buscar técnicas estrategias de de la mejor manera de trabajar porque si uno está bien puede trabajar mejor y con eso también generar la transformación que tanto queremos empatía y respeto estas van bueno súper de la mano nosotros tenemos que partir de la premisa de que tuvimos acceso a la universidad ya entonces desde ahí claro uno tiene otras perspectivas uno quizás desde el exterior ve distinto las cosas pero ahí uno tiene que posicionarse en la realidad de la persona considerando todos los factores que la rodean considerando su historia su discurso todo ya todo por ahí ese es como el centro de una de una intervención satisfactoria no digamos quizás perfecta pero pero quizás que se que se pueda como acercar un poquito más a los objetivos planteados y bueno situaciones a considerar dentro de la intervención de la terapia de ocupación social por ejemplo voy a poner dos casos ayudas técnicas ayudas técnicas tenemos un diagnóstico médico ya muchas veces dirían no sé a ver esta persona tiene supongamos secuela de accidente cerebrovascular tiene una hemiparesia tiene una marcha inestable ah ya pues andador andador porque tiene marcha pero inestable entonces usemos el andador para darle seguridad pero ojo que hay que ver las barreras del entorno hay que ver los servicios básicos por ejemplo el servicio básico el catre clínico eléctrico todos sabemos que las personas que tienen dependencia severa y que están en bueno que no pueden movilizarse por sí solos y están permanentemente en cama uno dice ok el catre clínico eléctrico es súper bueno porque en el fondo uno permite movilizar súper fácil se sube y se baja para que la cuidadora o el cuidador pueda apoyar en las áreas básicas es genial pero ¿qué pasa en una casa que no sé la electricidad es inestable o no está la electricidad no tienen servicio básico o le sale muy caro ya o hay por ejemplo una barrera del entorno es que la pieza es muy chica no cabe un catre clínico ya o la pieza está en el segundo piso y cómo subimos el catre clínico ya el apoyo de los terceros o de los cuidadores o cuidadoras ya eso también es súper fundamental cuando uno indica una ayuda técnica que comprendan la utilización ya pasa por ejemplo sobre todo adultos mayores uno entiende que claro el bastón canadiense le otorga más seguridad es más estable pero el adulto mayor le gusta el bastón el bastón clásico entonces uno prescribe ya ok bastón canadiense y de repente lo ve y lo usa al revés ya con el apoyo abrazo hacia el otro lado entonces bueno y la voluntad también de querer si la persona quiere o no quiere ya porque uno puede decir claro esta persona pucha es súper útil por ejemplo una palmeta ya hoy la palmeta la idea súper bien súper bien y ya quizás cumplimos con todo la persona entiende cómo la usa no hay ninguna barrera coincide con el diagnóstico médico tenemos acá no sé por ejemplo la esposa que lo va a ayudar a usarla todo súper bien pero la persona le avergüenza y no la quiere usar entonces a lo que voy que todos estos factores son importantes a considerar y uno a veces lo simplifica en diagnóstico ayuda técnica porque lo relaciona algo más clínico pero ayuda técnica también tiene un componente social súper súper importante ya y en lo que es inclusión laboral un poquito hablé antes de eso lo mismo o sea inclusión laboral no es una persona que busque trabajo y un trabajo que se oferta y uno lo une y se acabó ya tiene que ver con las expectativas de la familia los intereses de la persona las habilidades y herramientas de una persona la oferta local y todo lo que son las habilidades instrumentales porque podemos coincidir con todo lo demás ya una persona por ejemplo ya hicimos el nexo con una oferta que estaba cumplía con las habilidades y herramientas que tiene la persona pero además con los intereses la familia estaba de acuerdo pero resulta que la persona no sabe usarlo como moción colectiva y el trabajo queda a 10 kilómetros ya entonces eso también es un factor súper importante a considerar y que insisto tiene como todo su sustrato en lo social y bueno a modo de conclusión de esta presentación entonces entramos en que la municipalidad está dada en un contexto local que existen programas propios que lamentablemente son los menos versus los programas fondos a terceros que es casi la mayoría y que hay un público objetivo e intervención de terapia ocupacional en una municipalidad y yo diría que en todas las áreas de la municipalidad que se relaciona atención a público a trato directo con el usuario ¿ya? Ahora focalizándonos en lo que es la dirección de desarrollo comunitario ahí también hay otra barrera importante que es la capacidad estructural ¿ya? ya hablamos de que no hay no hay programas directos de la municipalidad sino que fondos de terceros pero tampoco se puede sobre todo en este contexto que hay que ver el aforo y todo tampoco se puede postular a tantos porque hay que ver la capacidad física también de un municipio a veces son municipios pequeñitos y no hay donde instalar equipos fortalecimiento del trabajo en red ¿ya? lo mismo que planteé al principio en la Dideco y en los municipios en general la red lo es todo y la educación en inclusión social acá quiero profundizar un poquito más la importancia de que todas las unidades todos los componentes de una municipalidad sepan abordar a una persona en situación de discapacidad a un adulto mayor a una persona migrante a una mujer víctima de violencia y así ¿ya? no sé hasta qué punto es tan propicio tener tan segmentadas ciertas áreas porque en el fondo esa es una nueva como agrupación y en el fondo lo que buscamos como inclusión social es justamente todo lo contrario ya que sea seamos una sociedad universal y bueno lo que es la intervención de TO hablamos del enfoque de derechos de contextos vulnerables y reales que nosotros tenemos acceso como municipalidades intervenciones domiciliarias uno observa las barreras reales del entorno de lo cotidiano que es una casa trabajo con familia contexto y redes y la importancia del autocuidado ¿ya? eso básicamente en eso se senta mi presentación de la terapia ocupacional social agradecemos la muy interesante presentación de Paloma recordarles que estamos recibiendo sus preguntas por el chat invitamos a las expositoras anteriores a que enciendan su cámara para que empecemos a responder las primeras preguntas que han llegado si me permite Diego agregar en relación a la presentación de Paloma agradecerle y por otro lado esta mirada amplia que nos da respecto de estos nuevos conceptos que entrega por ejemplo esto de terapia ocupacional social muchas gracias me sumo también al agradecimiento para las tres expositoras de hoy nos han dado una mirada bastante interesante desde distintos puntos de vista de su su labor de su experiencia personal y en ese sentido para Marcia y Bárbara tenemos la primera pregunta que es de María Victoria Vallejos y que dice que si que ha hecho la municipalidad si ha hecho la municipalidad algún levantamiento de datos para comprobar si las empresas de la zona se cumple con el porcentaje de empleo de personas con discapacidad y si la misma municipalidad cumple también con eso voy a responder la segunda primera la municipalidad a pesar de que no no cumple con la con las cien personas que solicita la ley veintiún mil cero quince para poder cumplir con un porciento si cumple porque tiene un compromiso social porque tiene un compromiso real así que si cumplimos obviamente la ley hace referencia solamente a los al personal planta y al personal contrata ya no cuenta los honorarios pero de igual forma honorarios y los otros dos códigos de trabajo se cumple con la ley de cuota y la otra pregunta con respecto a que si hay un levantamiento de de cómo se llama de las empresas de nuestra comuna que si cumple o no con la ley de cuota si bien nosotros no somos un ente fiscalizador ya somos un ente facilitador en el cual el compromiso es a ellos mantenerlos informados durante muchos años han hecho encuentros empresariales para mostrarles cuál es la ley de cuota qué significa la importancia que tiene la importancia obviamente desde el derecho cierto desde la ley y la cual obviamente la gran mayoría no lo cumple y su excusa generalmente tiene en relación a que los espacios no están adaptados es que hay que hacer muchas modificaciones es que la gente no sabemos si pueden compartir o no con ellos o si bien hacen ofertas laborales a humil que es donde ellos se dirigen los requisitos al final terminan siendo excluyentes para una persona con discapacidad aunque ellos insisten que el trabajo es así nosotros solamente lo que hemos realizado es tratar de concientizarlos a ellos es la importancia de ellos que cumplan la ley de forma informada y es por eso también que nosotros leemos por el contexto local que nosotros tenemos la importancia que si no pueden contratar que puedan hacer acceso a servicios de cooperativa de personas con discapacidad para sus empresas no sé si respondió o no a la pregunta muchas gracias Marcia si María Victoria nos comenta que sí que ella vive en la zona por eso consulta una consulta un poco más cercana no sé Mauricio si prefieres tu dar la siguiente pregunta entiendo que la siguiente pregunta también es para el equipo de Isla de Maipo porque fue hecha en el momento en que ya estaban presentando y la pregunta es la siguiente ¿cuál han sido los desafíos que han enfrentado como equipo en el contexto de esta pandemia y cómo ha interferido en su labor? Voy a partir respondiendo yo y después Marcia si quiere complementar mi respuesta bueno de acuerdo de acuerdo a la pandemia nosotros comenzamos con las dificultades mucho antes cuando pasó todo el estallido social en nuestra comuna y a nivel nacional nuestro gran desafío es creo que lo mencioné también dentro de la presentación que también se justifica a través de un proyecto que nosotros postulamos posterior a eso es la brecha tecnológica que tenemos en la comuna nuestros usuarios son generalmente o la mayoría de condiciones socioeconómicas bastante bajas que el acceso al internet es a través del celular que es por la bolsa de minutos o la bolsa de gigas que compraron a través de eso computadores muy muy pocos en domicilio de nuestros usuarios tienen un computador para poder acceder a reuniones virtuales entonces el desafío fue primero la brecha de herramientas tecnológicas y acceso a internet luego fue las habilidades para poder conectarse a a las redes sociales a las redes a través de Zoom de Meet porque nunca de hecho hasta el equipo a nosotros nos costó comenzar a realizar nuestras actividades de forma remota más aún a usuarios que tienen baja escolaridad y muchos con discapacidad cognitiva entonces se dificultó mucho el poder capacitarlos de hecho nuestros cuidadores de respiro que son del programa tránsito de la vida independiente tuvieron que asistir a cada una de las casas a descargarle el programa Zoom enseñarle a usar tuvimos que hacer un montón de pruebas para que ellos lograran hacerlo de manera independiente de hecho aún tenemos usuarios que necesitan al cuidador al lado para poder acceder porque aún no logran manejar la plataforma y eso principalmente yo creo que una gran brecha fue el tema tecnológico para poder continuar con nuestras actividades como oficina de inclusión y además que al inicio las prioridades de nuestras familias no estaban muy inmersas en poder acceder a un taller en poder acceder a una capacitación sino que en base a la pandemia lo primordial en ese momento es que muchas familias perdieron puestos de trabajo sustento económico entre otros entonces ahí también tuvimos que ir en apoyo a la familia en todo ese ámbito Marcia no sé si quieres complementar mi respuesta no bueno sí comentarles que nosotros cuando postulamos al proyecto del centro tecnológico para la inclusión lo postulamos en conjunto con una idea que robamos de la directora de Fomento Productivo que obviamente una colaboradora dentro de como funcionaria municipal la cual nos hizo ver algo más allá nosotros de repente estamos inmersos solo en lo que sucede en nuestro metro cuadrado y jamás habíamos imaginado que la brecha digital podía producir tanto daño y que la pandemia obviamente nos entregó esa realidad y resulta que las Naciones Unidas vienen trabajando hace mucho tiempo en que los países debieran ya erradicar y cómo generar estrategias para resolver porque se ha se ha visto que una gran parte o la mayor parte de 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 la brecha que sigue existiendo entre las personas y sobre todo en los sectores rurales tiene relación con la brecha digital y eso es antes de pandemia o sea algo que vienen ellos trabajándose mucho tiempo y que pudimos obviamente a través de eso a través de su visión poder entregar esta herramienta a a cómo se llama a la a las personas de nuestra comuna porque si bien Bárbara también lo comentó cada proyecto que postula el equipo un equipo que está compuesto por por profesionales que 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 si bien tienen una una profesión eh a través de su educación eh han sido capaces de poder transformarse en lo que sea en psicólogos abogados eh terapeutas quienes eh lo que sea para poder trabajar porque nos dimos cuenta de algo que de repente se nos olvida y que también no se nos enseña que nosotros trabajamos con personas y para eso el rol fundamental es que yo a ellos los entienda como personas y si me tengo que transformar para eso lo debo hacer para poder entenderlo y desde ahí también aplicar obviamente los mis conocimientos que tengo eh por formación así que es como para complementar a a mi colega y amiga muchas gracias Marcia y Bárbara por sus respuestas eh acaba de llegar otra pregunta abierta para para las tres que es de eh la profesora Orquídea y dice que le gustaría consultarle su opinión acerca del trabajo interdisciplinar en la experiencia de trabajo en un municipio y qué importancia le dan a este puede cualquiera de las tres partir respondiendo ya yo que no he respondido nada eh no fundamental de hecho yo diría que en lo que es la terapia ocupacional bueno yo trabajo en un programa que habemos muchos tipos de profesionales hay kinesiólogos fonaudiólogos eh terapeuta ocupacional eh psicólogo podólogo ya entonces ahí la verdad es que incluso en nuestra en nuestra área hacemos un trabajo más bien transdisciplinario es decir si bien cada uno tiene sus técnicas el objetivo o sea es común como que se ve el fin no solamente desde cada área sino que el fin último eh como que allá avanzamos todos incluso muchas veces eh por ejemplo la podóloga aprendió un montón de ayudas técnicas ya si bien en su área ya ha sido un poco difícil porque lo había aprendiendo en la marcha eh o o yo como terapeuta ocupacional eh he ido aprendiendo alguna no quiere decir que yo reemplace por ejemplo la función de un fonaudiólogo porque he aprendido algunas estrategias que usan ellos sino que eh quiere decir que con eso yo puedo aportar en este objetivo en común entonces en una municipalidad en sí de verdad que el trabajo interdisciplinario es fundamental ya fue un fundamental porque eh lo que yo planteaba también hace un ratito es que eh ni una unidad de la municipalidad puede resolver una problemática por sí solo ya tenemos que entender que la problemática es social que hay ciertas claro barreras más vinculadas a ciertas áreas pero en el fondo nadie ninguno ninguno puede resolver la problemática por sí solo ya y por ese por esa misma razón es que tenemos que estar articulándonos permanentemente eh aprender a crear y eso también eh tiene que ver con la inclusión social ya porque eh eh universaliza eh a las personas con todas las diferencias con todos los obstáculos con todas las fortalezas que puedan tener y que acuden a una municipalidad ¿Alguna le gustaría complementar lo que mencionó Paloma? no compartimos 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 lo mismo compartimos exactamente lo mismo eh bien pues muchas gracias eh no sé si alguien quisiera hacer un breve comentario final si no ya vamos cerrando esta interesante cuarta jornada de nuestra semana de la inclusión hemos abordado temas que tienen que ver con lo local y como progresivamente a partir de distintas realidades se van eh planteando opciones de trabajo para personas eh o de servicios para personas que están en una situación de desventajo que lo requieren una mirada también respecto como de de la experiencia que están mostrando y una un poquito más reflexiva respecto de eh de 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 cómo se hace este trabajo a nivel local y a lograr entender un poco más el trabajo de las vivecos eso eh bueno les agradecemos muy cordialmente de verdad muy cordialmente la presencia que tuvieron eh el esfuerzo que hicieron en sus presentaciones los testimonios que nos presentaron no olvidar que trabajamos con personas ya con personas que tienen distintas necesidades y que las vimos reflejadas en sus eh en sus experiencias y en sus presentaciones bueno a nombre de la Escuela de Teoridad de Ocupación les agradecemos la participación y los dejamos muy muy invitados para el día de mañana que para cerrar vamos a contar con la participación de un un emprendedor que tiene discapacidad que se ha hecho a pulso diría yo y que nos va a mostrar una muy interesante visión de lo que él está haciendo muchas gracias me están comentando para que no se retiren todavía que tenemos que sacar una foto con todas las camaritas encendidas si es posible perfecto super pero estoy viendo que vamos a tener que sacar yo creo que unas dos fotos por lo menos porque no cabemos todo en en una así que voy a esperar ahí que terminen de encender sus cámaras si nos agachamos cabemos todo ¿no? tenemos que apretar un poquito hacia el medio a ver todavía nos faltan algunas camaritas que encender ahí estamos casi casi a la cuenta de tres entonces sacamos la primera foto uno dos tres tres perfecto super vamos con la otra ahora me quedan algunas camaritas apagadas pero no sea las tres de nuevo uno dos tres super perfecto muchas gracias a todas y todos por la participación también a nuestras expositoras que estén super bien los esperamos para el webinar de mañana recuerden recuerden responder la encuesta que está acá en el chat por si es la primera vez que participan en el webinar aprovechen ahí de tomar el link antes de que vayamos cerrando la reunión que estén muy bien buenas tardes y Gracias por ver el video